¡Eh! ¡Soy yo! ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo German Schultz ha vuelto a aparecer. Soccer, ¿no acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. German es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. Peter, espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar... No te preocupes, Doc. Voy con cuidado de no dejarme nada. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes por él. Hay mucha gente a la que no le cae bien. ¿Ese bufón de Jameson en su panda de borregos? Venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. Atención, agentes. Tenemos un secuestro en curso. Agentes disponibles. Preséntense en Bryant. En cambio. La IA de mi traje puede indicarme la ubicación más probable de la vida. Agentes disponibles. A todas las unidades informan de venta de narcóticos. Diríjanse a Bowery. A todas las unidades. Allanamiento en curso. Diríjanse a Dutch Town. ¡Hola, Germán! ¿En serio? ¡Préjate! ¡Nunca vas a atraparme! ¡Eso ya lo dijiste la última vez! ¡No quiero hacerte daño! ¡Sólo me retrasaría! ¡Vaya! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. ¡No pienso hablar más! Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. ¡Espera! Olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, Germán. Al menos háblame para que le demos algo de interés. ¿Germán? ¿Ahora solo respondes a Shocker? ¿Señor Shocker? ¡Hola, Germán! ¿En serio? ¡Ríndete! ¡Nunca vas a atraparme! ¡Eso ya lo dijiste la última vez! ¡No quiero hacerte daño! ¡Sólo me retrasaría! ¡Vaya! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Acaso te importa? En realidad, no. Era para mantener una conversación educada. ¡No pienso hablar más! Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional. ¡Espera! Olvidaba que no tienes sentimientos. Vamos, Germán. Al menos háblame para que le demos algo de interés. ¡Germán! Ahora solo responde... Hablemos de... ¡He dicho que paso de hablar! Anotado. A ver, Germán. ¿Por qué vuelves a robar? ¿Sabes que la policía controla todos tus movimientos? En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, Germán. ¿Por qué vuelves a robar? ¿Sabes que la policía controla todos tus movimientos? En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. ¡Ya basta! A ver, Germán. ¿Por qué vuelves a robar? ¿Sabes que la policía controla todos tus movimientos? En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. ¡No! ¡Tú eliges! ¡Ya basta! A ver, Germán. ¿Por qué vuelves a robar? ¿Sabes que la policía controla todos tus movimientos? En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. ¡Tú eliges! ¡Ya basta! Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Puedes, no sé, coger algo... ¡Sí, Germán! ¡Por aquí! ¡Oh, me estoy quedando atrás! A ver, Germán. ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos. En fin, ya sabemos que no eres muy ilustrado, pero no creo que seas tan obtuso. Debes de estar desesperado. Lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estarás trabajando con alguien. O para alguien. Puedes decirme ya quién es o esperar a que te dé una tunda para decirlo. Tú eliges. ¡Ya basta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Deprisa! 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 ¿Sabes, Germán? Tienes una personalidad nula, pero tu traje es fabuloso. ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? ¡Deprisa! 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 Bien hecho, Spiderman. ¿Has descubierto algo sobre sus motivos? Lo intenté, pero no está muy elocuente. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en muchas personas. Pero tú me quieres, ¿no, Yuri? Te tolé. ¡Vaya! Puede que eso sea lo más bonito que me has dicho nunca. Ahora que tengo tiempo libre, sería un buen momento para investigar lo de la máscara. ¡Vaya, SMJ! Hola, MJ. ¿Sigues despierta? Estoy poniéndome al día. Dicen que has tenido una aventura de las buenas con Soccer esta noche. Sí, estaba especialmente peleón. En fin, gracias por la cena. ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí. De hecho, estoy de camino al centro festín para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Y eso? Tiene una licenciatura en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de la máscara, es él. Bien, manténme informada. Como ya he dicho, creo que aquí hay una historia más grande. Y quiero ser la primera en descubrirla. Eh, sí, claro. Entonces, te puedo llamar en cual... ¡Speeder Peluche! Hola, señor Maggins. Si es por el alquiler... Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. El desahucio... Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo...? ¡Ah! El desahucio será el viernes, a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Ya, buenos días. Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. ¿Podría comer algo? ¿Qué? Lee está en su oficina a estas horas. Yo ya he llegado. Leading up to the capture of New York City crime overlord, Wilson Quitsch. ¿Puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee. Mi amiga Mary Jane es reportera. Está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza. Quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera. Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo. Veamos lo que tienes. Interesante. ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china. Llevaba años sin verlas. Este símbolo podría traducirse como demonio. ¿Demonio? De niño, mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo. Era aterrador. Peter, escucha. Esta máscara... Tiene que ver con gente peligrosa. Mary Jane debería buscarse otra historia. ¿Cree que corre peligro? No lo sé. ¿Por qué arriesgarse? ¿Qué? El símbolo del interior de la máscara significa demonio. El señor Lee se ha asustado mucho. Nunca lo había visto así. Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así. Tuvo una infancia bastante traumática. Sí, tiene sentido. Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo. De acuerdo, tengo que ir a escribir. Hasta luego. Vale, ha ido tan bien como podría haber esperado. Puedo arreglar estos zapatos. Durarán un poco más. ¡Gracias! 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 Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio. Vamos a sacar a Spidey. A todas las unidades, venta de narcóticos en curso. Necesitamos agentes de Little Italy. ¡Gracias! ¡Gracias! El carnet VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. ¿Hola? Peter, soy el doctor Octavius. Ah, hola. ¿Qué tal? El cabo texidor está aquí para una prueba. Lo había olvidado. O sea, no lo había olvidado. Es que... Llegaré enseguida. Los retrasos empiezan a convertirse en la norma. Venga, Parker. Tienes que esforzarte más. Ah, tiene razón. ¿Cómo se me ha podido pasar la hora? Ah. A todas las unidades, tenemos un atraco a mano armada. Respondan. Ubicación Lower Chinatown. Atrás de la norma. ¿Qué pasa? Me ha impresionado y todo. Sabía que le caías bien. Admira tu dedicación a ayudar a los demás. Supongo que le recuerdas a él de joven. Ambos sois huérfanos, inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe, May. Le diré lo que has dicho. Te quiero, Peter. ¿Tienes un buen jefe? 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 ¡Suscríbete! A todas las unidades, allanamiento en curso. Ubicación Lower Chinatown. Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida. ¡Suscríbete! 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 Para ser sincero, no soy fan de las farmacéuticas, sobre todo si están en callejones. ¡Suscríbete! 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 ¡Abrir fuego! ¡Deja de moverte! ¡Es injusto! ¡Está arriba! ¡Nuestra oportunidad de mirarlos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Voy a perderlos! ¡De vuelta y cantarlos! ¡Déjame en la cárcel! ¡No pregunto! ¡No pregunto! ¡Cuánto tiempo! ¡Órale! ¡Asistencia en carretera! ¡Pero qué maleducado! ¡Estáis tan a gusto ahí metidos, que me da cosa sacaros! ¡No pregunto! 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 Então pregunto! Más como desbaratar una venta de drogas si fuera Polly estaría encantado Atención. Están atacando un local comercial. Necesitamos respuesta en Chelsea. Cambio. 10-10. Necesitamos un agente por una denuncia por drogas. Acudan a Chelsea lo antes posible. Atención. Están atacando un local comercial. Ten un abrazo normal. Piensa en lo que quieres hacer y... Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad. Deja eso donde estaba. Se trata de un equipo muy delicado. Se acabó. Voy a llamar al despacho del alcalde. ¡Peter Parker! ¿Cómo te va la vida? El que faltaba. Señor Oswald... Por favor, hace cuánto que nos conocemos. Es señor alcalde. Solo Norman. Norman. Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas de seguridad. Esta no es tu primera infracción. Se nos eximió... Se nos eximió... Por mí. Deberían haber confiscado este equipo hace tiempo. Pero... he hecho avances. Gracias por el gran servicio prestado a este país. Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics, donde recibirá lo último en prótesis. Sin coste. Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? ¿Intentó ayudarte, Otto? Puedes continuar con tu trabajo... En un entorno más seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el más listo de tu clase. No has cambiado nada. Tú tampoco. Oye, Peter, Harry regresará de Europa en unos meses. Puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais. Esto es una gran oportunidad. Sí, tranquilo. Tranquilo. No se lo han llevado todo. Empecemos de nuevo. Peter. No podemos. Sin la subvención municipal no tengo con qué pagarte. Tengo que pensar. Si fuera tú... buscaría otro empleo. Ojalá pudiese ayudar a Doc. ¿Y si llamo a él? Podría pedirle que hablase con su padre. Norman no escucha a su hijo. Ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación. Uno de los puestos está cerca. Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa. Tiene que haber alguna forma de ayudar a Doc. Pensaré en algo. Hola. Este es un vecindario decente. Lo siento. 10.34. Hay una agresión en curso. Aviso de incidente cerca del Midpacking District. ¿Qué? 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 Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa. Pete, necesito un favor. El proyecto favorito de mi madre era crear puestos de investigación que beneficiasen al público. Yo los abrí, pero ya no estoy... Supongo que Oscar los desmantelará si no comprueba su valor. ¿Podrías echarles un vistazo? Te dejo los detalles de cada uno. Gracias, tío. Mientras que existan, también existirá una parte de mi madre. Bueno, no pagará facturas, pero parece que significa mucho para él. Haré lo que pueda para ayudar. Hay un par de puestos controlando la polución del aire. La idea es identificar... ¿Cuál es la palabra? Contaminantes antes de que alcancen niveles tóxicos. Entre tú y yo, creo que a Oscorp no le hace gracia porque igual están contaminando. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es alarmante. Y sigue aumentando. Si sigue empeorando, podría morir gente. Las partículas se concentran en zonas problemáticas, como mininubes de smog. Me columpiaré y cogeré muestras. Luego, rastrearé la fuente. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Don't worry about it. No, no. 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 No, no.